¿Qué es el proyecto de INTEF? 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 ¿Por qué? ¿Cuáles son, enouye tienen una preocupación institucional por el tema de la INTEF en todos los ámbitos, desde lo económico hasta la educación? Hay tres informes que presentamos, uno desde la Comisión Europea, otro que es de la UNESCO y lo cual es del propio Estado de España, ... INTELLIGENCIA ARTIF? Estos son briefs, informes concretos sobre la INTEF en la educación. Realmente hay una preocupación a nivel institucional. Lo que sí es verdad es que aquí hay gente dándole al coco y escribiendo y viendo cómo esto se mete, que es necesario. Por una cuestión simplemente de engancharse a lo que seguro que Nuria dijo de la cuarta revolución industrial. Si hay que saber cómo funciona esto, no para ser ingenieros, sino simplemente para tener una idea de cómo funciona y cómo afecta a nuestra sociedad. Y la cuestión operativa. Está muy bien esto, pero ¿podemos enseñar inteligencia artificial en secundaria? Esa es la pregunta que vamos a responder aquí y más que responderla vamos a mostrar. Nosotros estamos convencidos de que sí, que sí se puede. Incluso vamos a mostrarla en base a unas experiencias previas que hemos puesto en marcha. Así por situar la inteligencia artificial, para que no parezca que esto tampoco es algo absolutamente novedoso, que joder, tenemos el pensamiento computacional. Y ahora la inteligencia artificial y después qué. En realidad la inteligencia artificial se concibe o la concebimos como un potente recurso para desarrollar el pensamiento computacional. Ya os habrán hablado seguro de que el pensamiento computacional, a pesar de que hay muchas definiciones sobre esto, pero así más o menos todo el mundo está de acuerdo, que es una habilidad para resolver problemas haciendo uso de la potencia de cálculo de las computadoras. Y la inteligencia artificial es resolución de problemas con máquinas, con computadoras, que de ser resueltos por un humano necesitarían algún tipo de inteligencia. Aquí hay millones de definiciones y además es un bosque en el que uno se pierde fácilmente, pero más o menos podemos llegar a estar de acuerdo todos en esto. Y si unís los dos cuadros veréis que esto está dentro de aquí. Es algo que podemos utilizar, porque son algoritmos también, para desarrollar esta habilidad. Y así es como nosotros y prácticamente todos los que estamos trabajando en este ámbito lo concebimos como algo que podemos utilizar para desarrollar. Está dentro del pensamiento computacional. De hecho, muchos de los algoritmos que podéis desarrollar en su momento fueron concebidos como algoritmos de inteligencia artificial. Incluso se pueden seguir concibiendo así, porque un algoritmo que toma decisiones en base a una serie de reglas, se obtengan esas reglas como se obtengan, ya después veremos qué quiero decir con esto, pues puede ser considerado inteligencia artificial. De ser resueltos por un humano requerirían algún tipo de inteligencia. Con esto quiero ir un poco entrando en el camino de la desmitificación de la inteligencia artificial. Porque quizás sea eso uno de los puntos más importantes a la hora de que realmente esto lo tomemos en cuenta y que no parezca un trasnochamiento de unos pocos. Porque ya lo digo, el término está muy asociado a la ciencia ficción. Y está muy asociado a algo inasequible. Bien, entonces, con ese objetivo de ver cómo nos planteamos esa introducción de este ámbito de inteligencia artificial en el aula, una posible manera atendiendo a definiciones. Y si uno se pone a leer definiciones y se pone a leer cosas de inteligencia artificial, termina abrumado. Ahí aquí podríamos tener discusiones infinitas porque hay un montón de definiciones, un montón de perspectivas a la hora de ver que esto es la inteligencia artificial y es prácticamente infinito. ¿Vale? De hecho, y lo diré después, yo pienso particularmente, y no estoy solo, hay mucha gente que piensa, que inteligencia artificial es una expresión desafortunada para lo que vamos a hablar realmente. Lo iremos viendo a lo largo del taller. Por eso, algo que hemos encontrado que nos resulta muy valioso es un marco conceptual o un marco teórico que presenta cinco grandes ideas sobre lo que es la inteligencia artificial. Y esas cinco grandes ideas están representadas en este círculo. Esto ha sido desarrollado una iniciativa, se llama Artificial Intelligence for K-12, que la ha desarrollado la Asociación Americana para la Inteligencia Artificial y el Computer Science Teacher Association, creo que es, ¿no? La Asociación de Profesores para la Ciencia de la Computación. Y realmente, bueno, pues su misión en esta iniciativa es recopilar trabajo, recopilar recursos de calidad que estén bien curados y también empezar a tratar con las administraciones, con las instituciones educativas, sobre qué es lo que habría que introducir en los currículum. En la transparencia aquí tenéis un enlace, si lo picáis, vais a la página esta y veréis que hay un montón de recursos. Hay muchos recursos y yo recomiendo especialmente, para todos los que estamos aquí, este. Que es un cursito, un minicurso, que son aproximadamente dos horas, no más, se hace completo. Y es un curso que va revisando todas estas grandes ideas. Las va revisando de una manera interactiva, de manera que cuando uno termina, pues como que ya tiene una idea más... Tienen más los pies en la Tierra, ¿no? Ya ha empezado su viaje hacia la desmitificación. Ya salimos de la ciencia ficción. Y esas cinco ideas, pues giran en torno a la percepción. Se necesitan datos para poder hacer inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial moderna. Y para obtener esos datos, los sistemas tienen que percibir de alguna forma. Se necesitan representar y razonamiento. Hay que buscar una representación que la computadora entienda. Hay que buscar modelos. Hay que buscar algoritmos que utilicen esos modelos para llegar a resultados. Y eso se llama representación. Esto, si lo pensáis, no es algo propio de la inteligencia artificial. Es algo propio de la ciencia de la computación en general. Se necesitan esas representaciones y esos modelos. El aprendizaje, ese tercer punto sí que casi lo podemos poner más grande incluso, especialmente porque la inteligencia artificial que está teniendo éxito, que es la que estamos escuchando desde hace unos años para acá, que gana el Go, que conduce coches autónomos, que hace unas maravillas tremendas. Esa inteligencia artificial es prácticamente aprendizaje automático, lo que se llama Machine Learning, y es lo que realmente vamos a trabajar en este taller, en el de mañana, y en el del viernes, que también va a haber una parte en la que se va a recalcar, se va a asentar estos conocimientos. Pues está basado en esto, en el aprendizaje. Es decir, aprendizaje, y ya empiezo a meter el chascarrillo que voy a repetir innumerables veces a lo largo del taller, es a partir de unos datos, mediante unos algoritmos, sacar patrones que permitan a la computadora extraer reglas. Esto que acabo de decir lo voy a decir 40 veces más de distintas formas a lo largo. Y esa va a ser realmente la frase. Así como la voy a decir muchas veces, pues ahí la dejo la primera. Por otro lado, otra de las grandes ideas que tenemos es la interacción natural, y por otra parte, una muy importante, probablemente la que sea más difícil de trabajar, y además la más importante porque nos afecta a todos, es el impacto social. Bien, vamos a ver así un poquito, una reseña, algunos ejemplos, de cada una de estas grandes ideas. Ya digo que estas grandes ideas, si le damos para atrás, a mí esto me gusta verlo como que le pongo aquí un eje, le doy así a la rueda, esto empieza a dar vueltas, y todo tiene el mismo color. Porque es así, ¿no? Como el yin y el yang, que le da la vuelta y se convierte todo en el mismo color. Todo esto está entrelazado, no son compartimentos estancos, ¿vale? No hay inteligencia artificial solo aquí. Lo que pasa es que es verdad que nos podemos centrar más en unos aspectos o en otros, para que este bosque tan frondoso no terminemos perdidos en este bosque tan frondoso. ¿Vale? Esa es la idea de este marco. Bien, percepción. Aquí acabamos de hacer un magnífico taller en el que Pedro y Eva nos han ilustrado magníficamente qué es esto de Internet de las Cosas, ¿no? De Internet of Things. Pues con eso ya tenemos más que suficiente. Incluso también ha apuntado a algunos problemas éticos, justamente en el momento en el que el micrófono se dejó de funcionar. Posiblemente porque le estaban pillando y no le gustó el micrófono lo que estaba diciendo. Bueno, fuera broma, gracias a lo que se conoce Internet of Things, pues obtenemos datos, obtenemos datos en el mundo físico. Que esos datos normalmente se procesan, se preprocesan por estos cacharritos, ¿lo conocéis, no? Hace un ratito. Se mandan, como están conectados con este Internet, a grandes servidores y allí pues son procesados por técnicas de Data Science, de Big Data, Big Data. Big Data es mogollón de datos, muchísimos datos. Y esos datos, se obtiene conocimiento a partir de esos datos. Y cuidado, porque cuando se habla de esto de inteligencia artificial, pasa en toda la ciencia de la computación y pasa en todo el mundo del pensamiento computacional. Acudimos a metáforas continuamente, metáforas que tienen que ver con comportamientos humanos. Y hay que tener cuidado porque por una parte sirve para entender, pero por otra parte estamos engañando. Esto del conocimiento, cuidado. El conocimiento es una propiedad humana y no sabemos si realmente se debe llamar conocimiento esto. Esto es simplemente técnicas estadísticas para descubrir patrones en los datos y de esa manera generalizar a otros datos. Yo lo veo mejor así. Menos confuso. Lo que pasa es que, claro, la metáfora normalmente funciona. Pero tenemos que tener cuidado con dejarnos llevar por las metáforas porque después nos va a decepcionar, porque esto no es una inteligencia mecánica lo que vamos a obtener con esto. Bien, en el tema de la percepción, este es un vídeo muy impresionante que no sé si lo conocéis, en el que se muestra un coche que conduce solo, la conducción autónoma. Aquí existen todo tipo de sistemas de inteligencia artificial y uno de ellos es el que se encarga de mirar a través de cámaras, porque no es una sola cámara, si veis aquí hay como tres o cuatro cámaras, de mirar el mundo a través de las cámaras y con algoritmos de reconocimiento de imágenes pues va reconociendo las distintas cosas con las que se va encontrando, la carretera, los árboles, las personas, las señales. Bien, eso puede ser una forma de introducir esta parte que hemos llamado percepción de la inteligencia artificial. Una posible idea. La segunda gran idea, que es la representación, el razonamiento, pues bueno, ya veréis que a medida que vais programando en Scratch o en cualquier otro lenguaje de programación, hay que comerse la cabeza para que el problema que quieres resolver lo plantees en un lenguaje de programación. Pues eso es lo que se llama la representación. Por ejemplo, el juego piedra, papel y tijera, que seguro que conocéis todos. Pues eso es una representación del conjunto de soluciones que tiene el juego. Si el jugador uno saca piedra y el dos saca piedra, pues no ganan ninguno. Si el primero saca piedra y el otro saca piedra, perdón, papel, que no lo pone aquí, pues gana el segundo. Y así vais recorriendo el árbol y veréis que son todas las posibles jugadas que tiene ese juego. Es un juego muy simple, muy sencillo, pero bueno, ilustra suficientemente la necesidad que tenemos de nuestros problemas, los problemas que queremos resolver, cuando los vamos a resolver con una computadora, hay que representarlos. ¿Y eso es inteligencia artificial? Un cachito, sí, pero eso es pensamiento computacional, es computer science, es resolver problemas con computadoras. Es una necesidad. Es verdad que la inteligencia artificial es especialmente visible. Aquí hay, por ejemplo, una representación de un algoritmo muy utilizado para tomar decisiones que se llama el árbol de decisión, que además el último día, el viernes, no sé si hace spoiler o no, vamos a trabajar un poquito este tema. Vamos a construir árboles de decisión para tomar decisiones, por eso se llaman así. Este es un árbol de decisión muy sencillo, estos son los atributos de las cosas que queremos clasificar y aunque esto se parece a lo anterior, no es lo mismo. Esto es una representación de un juego completo de las soluciones y esto es una representación de un algoritmo, de cómo va tomando decisiones un algoritmo. Pero lo importante aquí, ¿qué es? Aquí lo importante es que seamos conscientes de que esto lo necesitamos también para hacer inteligencia artificial o lo que sea. Bien. Y aquí, esto vamos a hacer aquí la primera paradita para que vosotros juguéis. Y también vamos a aprovechar para meter otra vez la frase que vamos a estar repitiendo hasta la saciedad. Y es que un tipo de sistemas de inteligencia artificial, los más interesantes no, sino los más interesantes en el sentido que son donde se están teniendo más éxito, donde hay más logros, son los que se llaman sistemas de aprendizaje automático. y ahora voy a soltar una frase con mucha metáfora y poquito a poco voy a ir cambiando la metáfora para ir convirtiéndola en algo que creo que es más preciso. Estos sistemas son capaces de aprender a partir de los datos. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo pueden aprender. Vamos a hacer aquí una pequeña demo, la voy a hacer yo primero y después, por 5 o 10 minutitos, jugáis vosotros con la aplicación. Bien, la aplicación es esta de aquí. Se llama The Teachable Machine y consiste en lo siguiente. Aquí por primera vez vais a ver en la práctica cómo funciona esto del aprendizaje automático. Y es, vamos a pillar unos cuantos de ejemplos de una determinada imagen. Otros cuantos de ejemplos de otro tipo de imagen. Y otros cuantos de ejemplos de otro tipo de imagen. Entonces, eso va a ser lo que se llama el conjunto de datos de entrenamiento. Una vez que tengamos ese conjunto de datos de entrenamiento, el algoritmo aprenderá a identificar imágenes que son parecidas a las que hemos metido aquí, pero que no son exactamente las mismas. Y entonces, dependiendo de lo que estemos introduciendo, pues nos dará una salida u otra. Yo voy a colocar aquí, no sé si esto... Esto suena, si le pongo aquí Speech, supongo que... Bueno, les dejo aquí los muñequitos estos. Vale, por ejemplo, me voy a poner aquí enfrente y voy a sonreír, así. Y voy a mover la cabeza también. Pues aquí la idea es que tengamos muchos ejemplos de cara sonriente, con distintas orientaciones, con cuantos más, mejor. Big Data es Big Data porque cuanto más, mejor. Porque se necesitan muchos datos. Cuantos más datos tengamos, mejor funcionan estas cosas. Lo cual es muy... No sé. Lógico, ¿no? Evidente. Vamos a meter como 30 o 40 imágenes de alguien sonriendo. Mientras sonrío, le voy a dar el botón verde y lo mantengo pulsado. Bien. Vale. La sonrisa va a estar relacionada con ese muñequito de ahí, ¿no? Ahora mismo solamente aprendió de una imagen. Ahora me voy a poner serio. ¿Vale? No sé si estáis viendo lo que está pasando. Y ahora me voy a poner como sorprendido, ¿no? Bien. Tenemos 20 ejemplos que son poquitos. Quiero decir que son poquitos para lo que sería un algoritmo en producción real. O sea, los algoritmos que utiliza Google no tienen 34 ejemplos. ¿Vale? Multiplicarlo por un millón. Y ahí hay una cosa que deberíamos empezar a enlazar. Datos, 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 datos. Porque vamos a estar hablando de datos, de datos, de datos, de datos. Y los datos son la mina de oro de este negocio. Los datos. Son los que realmente van a alimentar al algoritmo de Machine Learning que existe desde los años 50. Cuidado que esto no se inventa. Ahora es cuando están funcionando realmente. Porque hay potencias de cálculo y porque hay datos por un tubo. Pero los algoritmos se conocen desde los años 50. Bueno, a lo que iba. Tenemos varios ejemplos por aquí. Otro ejemplo de otro tipo de imagen y otro ejemplo de otro tipo de imagen. Y esto pues ya he aprendido de forma que ahora ya son imágenes nuevas. Ya no meto datos de entrenamiento. Ahora son nuevas imágenes. Y vamos a hacer que el algoritmo pues clasifique. Sonríos. Conenito. Y el bicho ese. ¿Vale? Yo sería bueno que jugaseis un poquito y así pues os divertís por un rato y vais empezando a tomar contacto con el Machine Learning. Que fijaos, estoy hablando de Inteligencia Artificial y prácticamente vamos a dejar de hablar de ella. Vamos a empezar a hablar de Machine Learning. Porque el 90 y tanto por ciento del trabajo que se está haciendo al menos práctico en Inteligencia Artificial es aprendizaje automático. ¿Vale? Pues si queréis jugáis un ratito. No sé si se ve ahí la si se ve la URL. ¿Vale? Con esto un poquito lo que tenemos que empezar a pensar es que estos algoritmos no son mágicos ni muchísimo menos. Y son sus resultados son tan buenos como los datos que utilicemos para entrenarlo. Ni más ni menos. Estos datos estos algoritmos únicamente aprenden del pasado para reproducir el pasado. Punto. Otra cosa también importante es que yo pongo otra imagen y la clasifica también. Se está equivocando. Esto no es un tío riéndose. Y me está diciendo que esto es un tío riéndose. O sea, quiero decir, otro elemento importante de este tipo de algoritmos es que fallan. Es otra característica de estos algoritmos. No son algoritmos infalibles. lo cual da lugar también a una discusión de tipo ético. Pero la cuestión ¿lo mantiene expulsado? Pilla ejemplo. ¿Le quita la... ¿Ya no lo tiene expulsado? Pues clasifica sobre esos ejemplos. ¿Vale? Que son los que ha utilizado para aprender. Bueno, si queréis dejarlo ya y continuamos con otra de las ideas, con la cuarta gran idea que es la interacción humano-máquina. La interacción humano-máquina pues significa eso. ¿Cómo podemos hacer una interacción cada vez más natural entre la máquina y el humano? Un ejemplo que está muy desarrollado y de hecho de las pocas cosas que está muy desarrollada porque aquí la inteligencia artificial todavía le queda mucho camino y aquí esto enlaza con la robótica y demás son los reconocedores del lenguaje ¿no? del lenguaje natural del speech de... joder, de la voz reconocedores de voz ¿vale? Entonces, aquí por ejemplo hay un montón de aplicaciones ya que de hecho en el móvil no sé si vosotros utilizáis de manera frecuente en vez de crear decirle directamente lo que queréis y ya él lo interpreta ¿no? Aquí por ejemplo vamos a ver cómo funciona esto vamos a poner español de España y empezamos a grabar del salón en el ángulo oscuro de su dueño tal vez olvidada silenciosa y cubierta de polvo veías el arpa o sea, perfecto ¿vale? hay muchas aplicaciones que ya utilizan esto tenemos un montón tenemos un montón de aplicaciones que están utilizando esto y funcionan muy 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 bien o sea, la clavan totalmente incluso hasta se puede hablar con un acentito que no es exactamente castellano y a ver cómo responde cuando hablamos así bueno pues esta pie es pública sí esta se puede utilizar perfectamente y demás lo que pasa es que es verdad que solamente funciona con Chrome pero pero sí aquí ya ya ha metido la república de la API pública bueno estos son también algoritmos que están o modelos que están generados con algoritmos de estos tipos de aprendizaje o sea realmente hay un montón de speech de voces de palabras que se han metido como ejemplo y a partir de ellos pues pues entienden vale bueno vamos a pasar a la otra gran idea esto lo vamos muy bien realmente además va corrigiendo es increíble porque como que va rectificando dependiendo de lo que yo diga después bueno y luego la quinta gran idea bajo mi punto de vista la más complicada de desarrollar aquí los profesores de filosofía yo creo que podrían hacer una labor magnífica porque es que es un tema complejo de plantear es un tema complejo de buscar actividades es un tema yo particularmente cada vez que intento entrar en la parte ética a pesar de que soy muy consciente del impacto que tiene yo empiezo a liarme de mala manera y el discurso se me va a no sé dónde porque creo que es complicado es complicado y el impacto social pues es algo que tenemos que tener y ético es algo que tenemos que tener en cuenta por lo que hablamos antes y demás hay un concepto que se está escuchando últimamente en este mundo se llama máquinas morales moral machine que bueno se definen como máquinas programadas para tomar decisiones que tienen consecuencias éticas por ejemplo el caso más claro es el de la conducción autónoma hay momentos en los que puede fallar el coche por ejemplo yo que sé se han ido los frenos cualquier cualquier cosa que pueda ocurrir que en el que el sistema de inteligencia artificial tenga que decidir si impacto contra los corredores o impacto mejor contra el bloque este en un caso se va a morir el dueño del coche y en otro caso pues se va a morir los que están por ahí son unos problemas muy difíciles de resolver porque además dependiendo del framework filosófico ético que estemos utilizando pues habrá unas soluciones u otras y el tema es que la tecnología para hacer esto ya existe lo que no tenemos es el marco jurídico social y demás para poner esto en marcha porque aquí hay muchas cosas como responsabilidades de los fabricantes los seguros los yo que sé yo la verdad particularmente he de decir que me pierdo y por eso considero que aquí hay mucho trabajo que hacer en este punto y y animo completamente no sé exactamente de que soy profe bueno sea de lo que sea y por supuesto esto se puede trabajar pero si soy de filosofía o de algún tema fin pues posiblemente se os ocurran más ideas y sea un campo bastante interesante para desarrollar actividades y sobre todo difundirla para que el resto de profesores las podamos utilizar ¿vale? esta web Moral Machine va de eso ahí podéis picar en ella y veréis que hay una herramienta para poder establecer situaciones complicadas ¿vale? bueno entonces llegado a este punto ¿cuáles son los objetivos que nos marcamos en estos talleres? tanto de hoy de mañana como en una parte también del viernes ¿no? pues el primero es desmitificar la inteligencia artificial ese es el primero hacer la práctica intangible hacerla realmente asequible a todos que seáis capaces de reconocer cuando una aplicación muy probablemente esté utilizando algún tipo de inteligencia artificial y también construir sencillas aplicaciones en Scratch o incluso en App App Inventor porque también se pueden hacer que utilizan inteligencia artificial y ese es el objetivo que nos marcamos ¿vale? y entonces ahora vamos a entrar ya pues con la parte práctica aquí tal como tenemos concebido o planteado el taller voy a desarrollar el ejemplo os animo a que vosotros lo vayáis siguiendo pero si en un momento dado os perdéis porque en el Scratch no encontráis tal cosa porque lo dejáis y seguís viendo lo que está pasando aquí porque mañana vais a tener tiempo de hecho vais a tener prácticamente todo el taller para que bicheéis para que juguéis con él y nosotros estaremos también dando soporte para explicaros ya uno por uno cómo va funcionando esto ¿no? bien entonces este vamos a hacer un asistente virtual que es algo que seguro que conocéis todos porque y ya se ha hablado en algunas de hecho Pedro en el taller anterior habló de los asistentes virtuales tipo Siri tipo Cortana el de Amazon que no me acuerdo cómo se llama ¿no? que lo tienes ahí un microfonito en tu habitación y le dicen enciéndeme la luz opágame tal ponme recondicionado y él pues te va interpretando y va haciendo va obedeciendo las órdenes que le vas dando pues eso es lo que vamos a hacer esa es nuestra intención vamos a simular una habitación donde hay una lámpara donde hay un ventilador y esto es una representación del asistente virtual que podía ser el cilindrito esto pero es más bonito este muñequito que el cilindro no me acuerdo cómo se llama ahora mismo el asistente virtual de Alexa Alexa bueno y y eso vamos a programar esa aplicación ¿no? una aplicación que entienda órdenes dadas al lenguaje natural y que las ejecute correctamente vale aquí no hay que temblar y decir esto va a ser súper complicado esto no esto es demasiado extraño bueno no os preocupéis que esto es una sesión práctica de un colegio de aquí de Sevilla el Carlos V donde niños de quinto y de sexto han hecho este asistente y el profe pues se ha basado en los recursos que hicimos del INTEF que es lo que vamos a explicar ahora y se ha basado en ellos para hacer su propia clase y bueno y ahí lo tenéis ¿no? hay esa satisfacción que se produce cuando te funciona algo cuando programas ¿no? que es una sensación difícil de describir pero que es muy intensa y es precisamente lo que el elemento quizá más motivador que tiene esto ¿no? bueno antes de entrar en el desarrollo me gustaría puntualizar dos o tres cositas la primera la inteligencia artificial que se utiliza actualmente donde se han producido grandes desarrollos y logros entra dentro de lo que se llama inteligencia artificial específica y es que ahí se resuelven problemas muy concretos se resuelven muy bien eso sí incluso en algunos casos lo resuelven mejor que los humanos hay casos de sistemas que diagnostican ciertas enfermedades que incluso llegan a superar a los médicos especialistas bueno a pesar de eso esos sistemas solamente valen para lo que están programados no son capaces de generalizar más allá de su problema no los puede sacar de ahí hay algoritmos que ganan algo que es un juego de estos chinos que tiene incluso más combinaciones que el ajedrez hay algoritmos que ganan el ajedrez que aprenden de la jugada de jugadores profesionales pero que no saben lo que es el ajedrez ganan pero no saben lo que es el ajedrez pero si hubo un problema ya está no lo saques de ahí eso es inteligencia bueno no voy a entrar en ese debate pero lanzáis la preguntita para que vayamos un poquito ¿no? lo mismo no es inteligencia hay que quitarle el nombre a eso es inteligencia deberíamos llamarla de otra manera aprendizaje automático bueno no sé qué nombre pero que cuidado con la metáfora ¿vale? la idea original que se tenía en los años 50 en la conferencia de Dartmouth donde se reunieron unos máquinas tremendos en el mundo de la computación y que vieron que había la posibilidad de llevar las ideas de Turing y de otros muchos anteriores a la práctica de construir una máquina capaz de razonar pensar y ser similar en su comportamiento aunque no en su composición o mecanismo a un humano eso prácticamente está igual que en los años 50 se llegó a unos sistemas que hacían demostraciones matemáticas fueron como muy alentadores pero no se fue más allá tenía unos axiomas y a partir de esos axiomas pues por reglas deductivas RUN demostrabas teoremas matemáticos y era muy impactante y es muy impactante cierto pero yo creo por lo que he leído y tal a lo más que se ha llegado no se ha llegado mucho más o el secreto de Estado o lo que sea no lo sabemos pero al menos en lo que es la información pública que disponemos no se ha llegado mucho más ahora bien aquí sí aquí se ha avanzado muchísimo entonces dentro de esa inteligencia artificial específica los algoritmos de aprendizaje automático son los que más éxito han tenido y el tipo de problema que resuelve que son muchos pero siempre caen en dos tipos dos grandes tipos clasificación y predicción ¿vale? bien y aquí vamos a empezar entonces a con el ejemplito ¿vale? vamos a empezar resolviendo el problema recordadlo vamos a fijarnos en lo que queremos hacer queremos hacer que nosotros pongamos un texto y que sea interpretado por el ordenador como una orden y que una vez que la ha interpretado esa orden sirva para ejecutarla realmente es decir para encender la lámpara para apagar la lámpara para encender el ventilador o para apagar el ventilador eso es lo que vamos a intentar hacer y vamos a empezar con un enfoque que se llama top down de arriba a abajo es un enfoque basado en reglas en reglas que van a ser simplemente una serie encadenada de bloques if then es decir si ocurre esto entonces haz lo otro ¿vale? y eso pues casa con una visión de conocimiento deductivo ¿no? el basado en reglas el basado precisamente en axiomas que aplicas reglas y llegas a a demostrar algo o a conseguir lo que sea bien pues vamos a empezar por ahí entonces me voy a ir a a scratch si veis esa url que tengo no es la url de scratch es scratch pero no es la url oficial de scratch ¿por qué? porque para lo que vamos a hacer después necesito una serie de bloques que no existen en scratch que son los bloques precisamente de inteligencia artificial y esos bloques ahora lo vamos a ver pues de alguna forma se generan y scratch en la versión oficial eso no lo tiene pero como afortunadamente scratch es código libre es free software tenemos disponible todo el código con el que se ha programado esta aplicación y podemos modificarlo podemos extenderlo podemos hacer más cosas con ello y gracias a eso pues hemos metido inteligencia artificial o machine learning concretamente en scratch por eso voy a utilizar esa url de ahí ¿vale? que no tiene ni siquiera todavía no le tenemos puesto un dominio bien quizás Juan que entre ya al learning machine ahora mismo vamos o sea simplemente no uséis la versión normal del scratch porque luego la arrancamos desde la otra máquina hay gente que está entrando ya en su versión vale si va a funcionar porque va a llegar un momento en el que voy a decir grabad lo que tengáis que ahora lo tenemos que cargar en este scratch lo que vamos a hacer ahora se puede hacer en el scratch normal y corriente ¿vale? lo que vamos a hacer ahora y va a llegar un momento en que lo que hagamos necesitamos esta versión de scratch yo que voy a hacer porque utilizo esta versión desde el principio y ya está ¿vale? bien pues vamos al lío debéis tener en los materiales de hecho debéis tener un ejercicio ay posiblemente no lo haya puesto pues mira eso me va a servir para que no lo vayáis haciendo y estéis atentos aquí bien para resolver un problema programando mediante una computadora lo primero que hay que tener muy claro es que queremos resolver hasta que no tenemos claro lo que queremos resolver no deberíamos empezar a tirar ni una sola línea de código bien pues tenemos por un lado ese fondo que es esto de aquí no nos vale para nada simplemente para tener la casita tenemos por otro lado un sprite u objeto que le he llamado giga tenemos una lámpara y tenemos un ventilador fijaos la lámpara tiene ya un código que no vamos a tener que tocar lo he metido ahí para ir avanzando ¿cómo funciona ese código? ese código funciona con lo que se llaman mensajes ¿vale? hay un bloque en eventos que se llama al recibir lo que sea un mensaje que nosotros ponemos pues haz lo que venga aquí detrás que simplemente lo que hace es cambiar el disfraz de la lámpara no sé si habéis visto posiblemente sí lo que cada objeto puede tener muchos disfraces este objeto por ejemplo la lámpara tiene dos disfraces el disfraz 1 y el disfraz 2 lámpara no sé qué encendida lámpara apagada el ventilador también tiene varios disfraces que esto me va a servir para hacer una animación ¿vale? entonces el código de la lámpara simplemente lo que hace es que cuando llega este mensaje pon ¿vale? pues se ejecuta eso pon el disfraz lámpara on y cuando recibe este mensaje pues cambia el disfraz de la lámpara a off ¿cómo se mandan mensajes? los mensajes los podemos mandar desde cualquier tipo de sprite desde cualquier objeto mediante este bloque hay un bloque aquí yo le doy aquí envío el mensaje apagar nulo encender luz lo envío desde lo he enviado desde este objeto pero en este objeto tiene puesto que cuando reciba el mensaje este pues que haga algo ¿vale? cuando reciba el mensaje encender luz hace esto cambia el disfraz cuando reciba el mensaje apagar luz cambia el disfraz vamos a poner aquí otro mensaje apagar luz le pico estas cosas que estoy haciendo es para no tener que darle a la verde yo puedo darle directamente a los bloques de scratch y ver cómo van funcionando y de esa manera es más ágil el desarrollo es más rapidito no tengo que estar continuamente con la bandera pum pum pim arriba abajo sino que le voy dando a los botoncitos y yo ya voy viendo cómo funcionan ¿vale? yo que sé vamos a mandar otro mensaje vamos a mandar por ejemplo el mensaje encender ventilador pues que es lo que pasa le doy pimba pues lo que está haciendo es ejecutarse este código que es en un bucle infinito que vaya pasando al siguiente disfraz ¿no? por siempre ve pasando al siguiente disfraz siguiente como hay cuatro disfraces pues da la sensación de que el ventilador se está moviendo esto no tiene nada que ver con el problema que queremos resolver esto es simplemente para poner el contexto de simular una lámpara y de simular un ventilador ¿vale? entonces es importante eso sí que tengamos claro que el envío de mensajes se puede hacer desde cualquier objeto no tiene por qué ser del objeto sobre el que queremos actuar eso es lo que se llama un mensaje de broadcasting se envía el mensaje y ya el objeto que tenga al recibir este mensaje pues ya cada uno actuará en consecuencia ¿vale? muy bien pues vamos a apagarla la luz que me molesta así este apaga el ventilador y este apagar la luz vale lo quito y entonces ahora vamos a empezar ya a programar el asistente vamos a hacer un bloque muy sencillito empezamos poniéndole el bloque este ¿no? de la banderita para cuando empiece el programa y como la educación es algo muy importante pues que salude ¿no? y ahora el bloque que vamos a utilizar para preguntar al usuario va a ser un bloque que se llama pues preguntar al usuario ¿vale? un bloque que está en sensores y que hace una pregunta y aquí podemos poner ¿qué deseas? entonces este bloque lo que hace es que al ejecutarse pues va a preguntarnos algo nosotros responderemos por el teclado y lo que nosotros respondamos se coloca en una variable que se llama respuesta ¿vale? vamos a ejecutarlo para que lo veáis dice hola le pongo lo que sea ¿qué desea? nada ¿vale? y eso que acabo de teclear está aquí fijaos ¿lo veis? esto es una cosa muy útil cuando se programa con scratch que podemos colocar bloques por ahí dispersos y simplemente picando en ellos vemos lo que hace es útil para el desarrollo no para la aplicación final obviamente porque esto en la aplicación final no se ejecuta puesto que no está enganchado con ningún sitio pero para desarrollar viene muy bien para probar cosas ¿vale? pues ahora lo que vamos a hacer simplemente es que diga la respuesta pues que nos la diga esto es lo que se se llama un eco entonces ejecutamos esto hola ¿qué desea? nada y claro me gustaría simplemente fijar lo que hace dice lo que nosotros es un loro dice lo que nosotros digamos ahora mismo en el programa no hace más y claro se ejecuta el programa y aquí se acaba nos gustaría que pudiésemos hacerle más preguntas entonces lo que voy a hacer es meter en un bucle infinito que seguramente lo habéis visto también pues toda esta parte de aquí de manera que ya ahora pues tenemos hola ¿qué desea? nada y se vuelve a repetir que nada ¿no? ¿vale? eso es lo que hemos conseguido hasta ahora ya hemos conseguido dotar al asistente virtual de la inteligencia de un loro esto es una inteligencia artificial de un loro una cosa que tiene la programación es que el mismo problema se puede resolver de muchas formas y si cada uno tiramos por nuestra vía después veremos que todos los problemas o sea todas las soluciones son distintas todas las soluciones además que funcionen igual son distintas cuando uno empieza con la programación ¿no? así en un nivel más naif pues en una misma tirada pone todos los bloques y eso va a funcionar pero tiene un problema y es que cuando queremos hacer modificaciones pues resulta que tenemos que quitar muchos bloques nos confundimos termina siendo todo como muy oscuro termina siendo todo como demasiado denso entonces una buena práctica en programación y la vamos a utilizar en este caso es vamos a pensar cuáles son los problemas que queremos resolver porque tenemos un problema pero al final ese problema se divide en varios ¿no? es lo que se llama el divide y vencerá y eso que se utiliza muchísimo el pensamiento computacional de hecho algo que realmente tenemos que trabajar una habilidad fundamental en esto es conseguir analizar el problema de forma que lo separemos en varios subproblemas que dependen uno de otro o se relacionan de alguna forma pero son distintos entonces aquí yo voy a utilizar esa estrategia esa estrategia es más abstracta que la de seguir para adelante y ya está pero es más correcta también entonces yo creo que vamos a hacer esfuerzo por tirar por la vía de la abstracción ¿qué queremos hacer? son dos operaciones realmente las que queremos resolver por un lado bueno son tres por un lado preguntar que esa ya la hemos resuelto ya sabemos preguntar punto resuelta pero ahora lo que queremos es que lo que el usuario teclea aquí ese texto queremos interpretarlo como una orden ¿como qué orden? tenemos cuatro órdenes ¿os acordáis? que se corresponden con cuatro mensajes encender luz bueno aquí le tengo yo puesto como lámpara on lámpara perdón perdón encender luz encender luz en efecto apagar luz ¿vale? encender ventilador apagar ventilador esas son las cuatro órdenes o mensajes que cuando lo enviemos pues van a hacer que funcione nuestro chisme pues nosotros el primer problema que tenemos es que un texto por ejemplo enciende la luz chavalote que eso lo transforme encender luz o que yo le digo os fuque que lo tengo pues que eso lo transforme en encender ventilador me estoy muriendo de frío eso lo transforme en apagar ventilador esto hay mucha luz aquí me estoy agobiando pues eso lo transforme en apagar la luz ¿vale? o sea nuestro objetivo por un lado es textos pasarlos a órdenes eso es un problema y el segundo problema que tenemos es esa orden que se ejecute realmente sobre cada uno de los dispositivos entonces como son dos sus problemas pues yo los voy a sacar de del flujo principal y voy a construir unos bloques dedicados exclusivamente a resolver esos problemas ¿vale? y vamos a crear crear aquí un bloque el primer bloque se va a llamar interpreta el texto o texto como una orden ¿vale? ese bloque necesita que tener una entrada sobre la que sobre la que actuar ¿quién va a ser la entrada? ¿alguien sabría decirme quién va a ser la entrada? la pregunta no la respuesta la respuesta que demos nosotros por tanto necesitamos un texto y ahí tenemos el primer bloque lo ponemos por aquí y ahora necesito otro bloque que sirva ahí podría meterlo también todo o sea yo aquí podría meter todo el código de las dos cosas pero voy a seguir abstrayéndome un poquito vamos a hacer que el texto que perdón que el bloque o el responsable de encender y apagar sea otro bloque distinto esto en programación se llama separación de responsabilidades creo otro bloque que se llame ejecutar orden y eso también necesita una entrada que orden ejecuto y ahí tenemos el segundo bloque ¿vale? y entonces yo ahora voy a utilizar esos bloques pues directamente en el flujo principal primero interpretaré el texto como una orden ¿qué texto tengo que poner aquí? a ver quién me lo dice ¿qué texto tengo que poner aquí? respuesta efectivamente que la respuesta que yo doy la interprete como una orden y una vez que la ha ejecutado o sea que la ha interpretado como una orden pues ejecútala y aquí un poquito más complicado ¿qué orden tiene que ejecutar? bueno este bloque de aquí tiene una función muy clara y es que el texto que yo le meto aquí lo tiene que transformar en una de estas cuatro frases encender luz apagar luz encender ventilador apagarte el ventilador esa es la responsabilidad de este bloque ¿vale? ¿qué puedo hacer yo para que este bloque convierta esto a una de esas cuatro frases? pues puedo utilizar el concepto de variable me puedo crear una variable que le voy a llamar orden ¿cómo le puedo llamar esa variable orden? por ejemplo porque es la realmente lo que queremos es fijar orden puede ser un buen nombre bien pues creo esa variable que fijaos que me aparece aquí la puedo quitar si quiero picando aquí pero vamos a dejarla que de esa manera siempre vamos a tener el valor que toma la variable seguro que cuando había estado programando el videojuego el otro día habría utilizado alguna variable para las vidas el número de vidas lo que sea ¿verdad? y ayer incluso con 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 pues vale este bloque es el encargado de definir cuánto va a valer o sea qué valor va a tener esa variable orden pues por ejemplo una primera aproximación que podemos hacer es dar a la variable orden para que siga siendo un loro ¿a quién se le ocurre lo que tendríamos que poner aquí? ¿para que esto sea un loro? la respuesta o sea directamente lo que meta por aquí ¿vale? no hemos resuelto el problema y luego por otro lado vamos a definir también este bloque este bloque lo único que tiene que hacer es enviar un mensaje y el mensaje va a ser precisamente la orden que yo ponga ahí eso es lo que va a hacer entonces fijaos solamente con eso vamos a repasar un poquito el programa para que no nos perdamos le damos la banderita saluda entramos en un bucle infinito el giga pregunta ¿qué quiere? el usuario responde una vez que responde se ejecuta este código este bloque y lo que hace es que la respuesta que hemos dado ¿qué es lo que hace con ella? simplemente la asigna porque aquí vamos a tener respuesta la va a asignar a la variable orden y después vamos a ejecutar la orden ¿qué orden tengo que ejecutar? ¿quién me lo dice? la variable orden efectivamente me voy aquí a variables ¿vale? repasamos aquí pregunta respondemos la respuesta se almacena aquí la respuesta la damos como entrada de este bloque el bloque va a definir una variable orden va no a definir perdón va a dar el valor a una variable que se llama orden y esa variable orden la vamos a utilizar como entrada de este bloque que es el encargado de ejecutar esa orden y el bloque lo que hace únicamente es enviar el mensaje correspondiente entonces si ponemos eso en funcionamiento vamos a ver qué pasa hola ¿qué quiere? nada pues fijaos que orden ha pillado el valor nada ha pasado algo si ha pasado algo que no hemos visto que se ha mandado un mensaje y el mensaje era nada pero no había ningún receptor de ese mensaje no había ningún al recibir el mensaje nada haz algo con lo cual como nadie ha recibido el mensaje que se ha enviado pues no pasa nada puedo poner aquí lo que me dé la gana ¿vale? ahora bien si yo pongo encender luz vaya se encendió ¿por qué? porque resulta que este bloque lo único que está haciendo es el loro un eco es decir da la orden el valor que yo pongo aquí pero es que lo que yo he puesto coincide con el mensaje que activa a ese objeto coincide con este mensaje encender luz entonces como lo he enviado como si pongo ahora encender encender ventilador ¿está bien escrito? vale pues se pone en marcha el ventilador ¿por qué? porque porque coincide si yo ahora le digo en vez de encender apagar ventilador apaga el ventilador ¿creéis que se va a apagar o no? no se va a apagar porque la orden que se está dando que es la misma que el texto que yo estoy poniendo aquí no coincide con ninguna de los mensajes que tenemos programados entonces dice apaga el ventilador porque está aquí pero no se apaga para que se apague realmente ¿qué tendría que poner? apagar exactamente apagar ventilador y ya voy a apagar porque me molesta apagar luz ya hemos resuelto un poquito lo que pasa que ahora lo suyo sería que en vez de dar instrucciones en plan indio pues que realmente podamos poner enciende el ventilador apaga el ventilador por favor enciende el ventilador sé tan amable de enciender el ventilador que calo tengo ¿vale? ahí vamos ahora resolver eso este bloque de aquí ya no lo vamos a tocar más ese es el programa principal eso es lo que queremos está descrito a muy alto nivel y se acabó lo que sí tendremos que hacer es que este bloque tendremos que mejorarlo y este prácticamente no vamos a tener que hacer tampoco nada porque este es muy simple ejecuta orden envía mensajes pero aquí está la chicha aquí está la madre del cordero aquí está el trabajo que nos queda por hacer ese bloque tenemos que mejorarlo bien pues a ese bloque vamos a ponerle un nombrecito nuevo le vamos a llamar modelo ¿vale? ¿por qué un modelo? bueno un modelo en ciencia o un modelo en general la idea que tenemos de modelo es algo que sirve para describir la realidad o algo que me permite descubrir la esencia de lo que estoy estudiando ¿no? un modelo es pues en este caso una función que me va a interpretar textos ¿vale? a eso le voy a llamar entonces modelo y le voy a llamar modelo no porque porque sí sino porque es que es un concepto de machine learning que vamos a ver después ¿vale? entonces a esto a este bloque podemos llamarle modelo pues vamos a mejorar el modelo ¿no? vamos a hacer un modelo más potente que este modelo ahora podríamos llamarle el modelo loro ahora vamos a hacer un modelo basado en reglas ¿cómo podemos hacer? y además ya me olvido hasta el programa principal me lo llevo para acá para arriba porque el programa principal ya va a ser siempre el mismo no lo vamos a cambiar más ¿qué podemos hacer para que en lugar de lanzarle las órdenes tal cual pues interprete? pues aquí lo que podemos hacer por ejemplo es utilizar condiciones de este tipo si pasa una cosa tal cosa si pasa otra cosa no sé qué voy a poner cuatro ¿a alguien se le ocurre por qué voy a poner cuatro condicionales? hay cuatro órdenes ¿vale? entonces voy a empezar poniendo un condicional por cada orden ¿vale? bien en este condicional pues lo que voy a hacer recordar en última instancia hagamos lo que hagamos aquí este bloque su responsabilidad ¿cuál es? este bloque puede ser tan sencillo como antes o puede ser un bloque que ocupe 40 páginas me da igual pero al final ¿qué es lo que tiene que hacer? asignar un valor a la variable orden punto en la medida en que asigne ese valor mejor o peor el modelo será mejor o peor pero esa es la responsabilidad asignar un valor a la variable orden bien ¿por qué? porque cuando lo asigne vamos a hacer nos vamos aquí a variable ¿dónde estamos? variable en un caso tendrá que darle a la variable orden el valor encender luz ¿no? que es una de las órdenes válidas en otro caso le tendrá que dar a la variable apagar luz en otro caso encender ventilador es importante que no me equivoque aquí en ninguna letra porque como me equivoque no funciona esto y es importante ser consciente de ello apagar ventilador es decir ya tenemos y bueno vamos a dejar la primera esta dar a orden el valor texto porque si no entra ninguno de estos sí por lo menos que tenga algo ¿vale? que la orden sea el loro que la orden sea que definamos un valor para esa variable o sea que el bloque su responsabilidad la cumpla mejor o peor pero que la cumpla que la orden no se quede ahí sin definir entonces para eso comenzamos dando aquí el valor que después la tenemos que cambiar pues la cambiamos pero que no se nos quede sin definir que eso es lo que tiene que hacer de forma infalible y ahora lo que nos queda es poner las condiciones por ejemplo ponemos la primera condición que sería eh sí ¿dónde están las condiciones aquí? perdón operadores no veo bien aquí bueno pues aquí ponemos una aquí ponemos otra aquí ponemos otra y aquí ponemos otra entonces aquí tendremos que decir pues si el texto es igual por ejemplo enciende la luz que lleva una orden en lenguaje natural pues entonces enciende la luz si el texto es igual apaga la luz pues apaga la luz si el texto es igual a enciende el ventilador pues tal importante sí que he puesto enciende y si el texto es igual a apaga el ventilador pues lo apagamos y entonces aquí tenemos un primer modelo un modelo basado en reglas que va a permitirnos interpretar cuatro órdenes eh cuatro textos en lenguaje natural como órdenes ¿no? le damos aquí a play y entonces ya podemos hacer pues esto ¿no? enciende la luz ¿vale? apaga la luz y bueno ya por lo menos no lo hablamos como un indio ¿bien? pues esto es lo que se llama un modelo top down un modelo basado en reglas ¿qué problema tenemos con esto? bueno ¿queremos mejorar esto de aquí? pues si queremos mejorar esto de aquí una cosa que podemos hacer es poner más sí si que por ejemplo queremos que entienda la orden enciende la luz por favor o encender la luz o qué calor tengo por ejemplo para encender el ventilador pues pondríamos un nuevo condicional que sea si enciendo el ventilador perdón si el texto es igual a qué calor tengo entonces enciende el ventilador y así podemos ir añadiendo sí 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 lo que pasa es claro aquí hay un problema ¿no? que estaréis viendo hay muchísimas formas de decir lo mismo esto puede crecer pues muchísimo también podemos hacer otra cosa y en lugar de que crezca hacia abajo también podemos hacer que estas condiciones sean un poco más complejas por ejemplo si el texto es igual a apagar ventilador o el texto es igual a qué calor a qué frío tengo o el texto es igual a apagar ventilador por favor o el texto es igual 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 crecemos así hacia acá el programa nos va creciendo a lo ancho o a lo alto pero inevitablemente nos va creciendo además nos va creciendo hasta una cantidad excesiva si consiguiésemos mentalmente meter todas las posibles expresiones esto sería una inteligencia perfecta ¿no? si imaginaos que aquí podemos poner todas las expresiones que se nos ocurran para estas cosas pues ya habremos resuelto nuestro problema simplemente con reglas puestas desde arriba hasta abajo de una forma deductiva tenemos resuelto el problema ¿es factible? pues obviamente no es factible ¿vale? entonces tenemos que resolverlo de otra forma bien hay una forma de mejorar esto que es en lugar y que me permitiría me permitiría que con solo cuatro condiciones pudiese meter también más más textos y no tendría por qué crecer esto tanto voy a contar cómo se haría pero no lo voy a hacer porque veo que estamos de tiempo regular la forma sería en lugar de utilizar una variable utilizar listas una lista es un conjunto de elementos entonces haríamos cuatro listas encender luz apagar luz cuatro listas y en esas listas meteríamos toda la frase que queramos y en los condicionales lo que haríamos es simplemente comprobar si el texto está en la lista y si el texto está en la lista encender luz entonces enciende la luz si está en la lista apagar luz esto hemos hecho lo que se llama una refactorización es decir hemos hecho un código más potente más organizado que ya no crece no crece el código los datos sí porque las listas van a crecer también muchísimo aquí el crecimiento es impepinable hemos dado con un límite al modelo de reglas desde arriba hasta abajo hemos dado con un límite esa no lo voy a mostrar vamos a llegar a la conclusión a la que llegamos ahora mismo es que aquí tenemos un modelo potente pero no realista y ahora cuando entramos entonces en otro enfoque distinto del problema que es el enfoque bottom up es decir vamos a descubrir las reglas a partir de datos conocidos y es lo que se llama aprendizaje automático y aquí entramos en inteligencia artificial vamos a llamarle moderna en la inteligencia artificial que está funcionando más tal lo que hemos hablado antes y esto por ejemplo sí esto sí que lo tenéis que tener bien presente esta idea cómo funciona el aprendizaje automático cuáles son los conceptos básicos el proceso básico de aprendizaje automático necesitamos muchos datos de entrenamiento datos clasificados bien clasificados es decir datos que sepamos a qué coro se corresponden si son imágenes pues esto es una imagen de tal cosa esto es una imagen de tal cosa si es un texto este texto quiere decir enciende la luz este texto quiere decir apaga la luz a eso se le llaman datos etiquetados son datos conocidos a priori son los datos de entrenamiento son los datos que valen dinero esto aquí las empresas que están haciendo machine learning es donde tienen la mayor inversión y es lo más difícil de obtener esos datos se presentan como entrada o como alimentan a un aprendizaje perdón a un algoritmo que se llama aprendizaje de algoritmo de aprendizaje automático el machine learning algoritmo de machine learning y ese algoritmo su responsabilidad su función es crear un modelo de clasificación es decir ese algoritmo lo que nos va a dar es por decirlo con el ejemplo que estamos aquí desarrollando este bloque o sea fijaos el algoritmo de machine learning no es lo que vamos a utilizar en nuestro programa el algoritmo de machine learning es un proceso que utilizando los datos de entrenamiento va a generar un nuevo algoritmo es decir vamos a llamarle modelo para no liarnos mucho con tanto algoritmo un nuevo modelo y ese modelo es capaz de generalizar a ese modelo le podemos presentar cosas que no se han utilizado para obtenerlo como por ejemplo en el ejemplo de las caras y ese modelo es lo que vamos a colocar aquí entonces la cosa es cómo tenemos este modelo cómo ponemos a funcionar un algoritmo de machine learning cómo lo desarrollamos bueno pues la respuesta es que normalmente a no ser que estés dedicado realmente íntegramente a este tipo de historia el desarrollador no implementa el algoritmo hay herramientas que implementan estos algoritmos de machine learning y que nos van a dar modelos eso sí a esas herramientas le tenemos que dar los datos nosotros le presentamos los datos a la herramienta la herramienta hace sus cositas y te dice mira ahí tiene un modelo utilízalo a ver qué tal entonces claro si queremos hacer esta perspectiva si queremos descubrir la regla a partir de datos conocidos pues tenemos que utilizar alguna herramienta y aquí es donde estas herramientas hasta hace poco eran herramientas profesionales que no estaban al alcance por supuesto de un uso didáctico educativo pero empiezan a aparecer herramientas de este tipo una de las primeras y más interesantes y además muy potentes es machine learning for kids que es sobre lo que está el recurso de lo que trata y está desarrollada por un inglés de IBM un chaval que se llama Dave Lane y realmente yo para mí para nosotros realmente ha sido revolucionaria y después una herramienta que hemos empezado a desarrollar nosotros mismos basado en lo que este hombre ha hecho que tiene una diferencia mejora unas cosas pero tiene otros déficits si queréis mañana hablamos de eso y se llama learning ML y es la que voy a utilizar para el ejemplo mañana vosotros tendréis dos herramientas para desarrollar vuestros propios ejemplos ¿vale? y podréis desarrollar con cualquiera de ellas bueno pues vamos vamos adelante ¿qué vamos a hacer ahora? pues me voy bueno lo primero es que una vez que llegue aquí guardar en tu ordenador lo que llevamos ¿vale? porque ahora se me va a perder y voy a tener que recargarlo de nuevo ¿vale? entonces vamos a la herramienta todas estas herramientas siempre van a funcionar en base a este esquema de aquí siempre primera fase metemos datos de entrenamiento con lo cual tenemos que recolectar datos de entrenamiento segunda fase esos datos los alimentables o sea a partir de esos datos el algoritmo de aprendizaje va a obtener un modelo y tercera fase ese modelo lo utilizamos en nuestra aplicación así que cualquier tipo de herramienta de este tipo pues veréis que os tiene que permitir introducir datos clasificados tiene que permitir entrenar a un modelo generar un modelo a partir de esos datos y tiene que permitir exportar ese modelo a algún lenguaje de programación en este caso Scratch ¿vale? pues esta herramienta por ejemplo permite ¿qué pasa con el ratón aquí? añadir etiquetas añadir etiquetas sería pues a qué van a pertenecer los textos ¿no? por ejemplo encender luz aquí meteríamos las etiquetas esto mejor que no lo hagáis ahora mismo ¿eh? porque queda poco tiempo y creo que lo mejor es aquí meteríamos pues la siguiente ¿no? apagar luz y una vez que tenemos las etiquetas pues aquí vamos a añadir texto textos que tengan que ver con encender luz bien yo para ir un poquito más rápido directamente lo que voy a hacer es cargarlos con con este con esta herramienta ¿no? cargar datos que yo ya tengo ahí un una serie de ejemplos uy esto se me ha colado perdonad ¿sabes? pero esto 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 tiene que ver bueno no voy a contar la historia mañana la cuento da igual eh tiene que ver con encender la luz claro perdonad lo siento y lo curioso es que he estado viéndolo durante estos días atrás digo lo tengo que quitar lo tengo que quitar lo tengo que quitar pum pues no lo quité bueno ahí tenemos entonces cuatro etiquetas o sea cuatro clases de texto enciende la luz que oscuridad dale a la luz apaga la lámpara no sé qué desconecta la luz unos cuantos ¿no? que se enfocó enciende el ventilador en realidad cuantos más mejor por lo menos diez ¿vale? entonces cuando ya tenemos esto introducido lo que tenemos que darle es a entrenar entonces el algoritmo que ha sido rapidísimo ¿vale? ha cogido todo esto y ha creado un modelo y ahora ese modelo lo voy a abrir en Scratch ¿vale? aquí tengo Scratch que se empieza a abrir y aquí abajo veréis que tengo unos nuevos bloques por eso hemos necesitado otra versión de Scratch que hemos podido tocar nosotros porque necesitábamos meter estos bloques nuevos ¿vale? entonces esos bloques lo que hacen es clasificar un texto darle una confianza para ver si este texto está bien clasificado lo que él cree que está bien clasificado incluso añadir nuevos textos pero eso no lo vamos a utilizar y entonces con esto abierto con este modelo abierto voy a volver a cargar de mi ordenador lo que antes era asistente 2 este de aquí ¿vale? esto es lo que llevábamos hecho hasta ahora ¿y qué es lo que voy a hacer? bueno pues esto se trataba de mejorar el modelo ¿no? incluso no solamente lo vamos a mejorar sino que vamos a cambiar de concepto pues vamos a quitar todas las reglas y en su lugar vamos a colocar esto aquí dar a orden el valor que el modelo de Machine Learning me clasifique ¿para quién? ¿quién debería poner aquí? ¿quién me lo dice? ¿qué debería poner yo aquí? ¿o qué? decirlo fuerte decirlo fuerte el texto que recibe el texto que recibe lo meto en mi modelo lo clasifica y esto me lo va a clasificar en uno de los cuatro órdenes encender luz apagar luz encender ventilador apagar ventilador y esas son las órdenes que después se envía y eso es la responsabilidad que teníamos de este bloque ¿recordáis? la responsabilidad era darle a la orden en algo y si se puede ser algo que entienda el programa mejor ¿no? o mejor no que en la intención bien pues le damos a esto el texto y además pues voy a aprovechar también y voy a a crear otra variable ¿vale? operadores variables que le voy a llamar confianza confianza y como el modelo también me da una confianza pues vamos a darle a esa variable confianza el valor que me da el modelo confianza y de nuevo ¿quién tengo que poner aquí? texto de nuevo y bueno ya está ya está hecho nosotros lo que necesitábamos es un nuevo modelo el algoritmo de Machine Learning no lo ha dado nosotros lo colocamos ahí y ya tenemos el programa hecho y ahora lo bueno que tenemos es que el programa pues es capaz de hacer más cositas vamos a ver qué es capaz de hacer el programa hola ¿qué tal? aquí yo creo que acá lo tengo enciende no veo la luz que no veo nada bueno una de las cosas que está haciendo esto es que está mezclando tanto enciende la luz como no veo están en el dato de entrenamiento entonces está reforzando como lo que tiene que realmente decir ¿vale? y obviamente si le digo dale a la lamparita vamos a ver qué es lo que hace bueno pues dice encender el ventilador ¿por qué? mira la confianza ¿vale? él clasifica otra cosa es que acierte el resultado del modelo es tan bueno como los datos que le metamos y esa es otra de las grandes ideas que tenemos que tener en cuenta ¿qué podemos hacer ahora si queremos que esto sea un poquito más preciso? lo que podemos hacer es que como tenemos una confianza pues nos vamos a este bloque y en vez de enviar la orden porque sí pues podemos decirle vamos a ver si la confianza es mayor ¿no? era una variable ¿dónde está la variable? variable confianza si la confianza es mayor a 0.60 vamos a ponerle por ejemplo ¿vale? es de 0.1 la confianza enviar orden y si no pues que diga exactamente que diga tío que no me ha dado me entero a ver esto es apariencia decir ya está ¿no? entonces ahora pues va a funcionar exactamente igual que ahora ¿no? apaga la luz por favor ¿vale? y si ahora le decimos enciende la lamparita enciende la lamparita ¿vale? pues bueno ya un poquito como estaría bien que lo entendiese pero ¿por qué no lo entiende? porque no hay nada que se parezca a lamparita en las ordenes ¿que queremos mejorar esto? pues decimos bueno ¿qué pasa? que no lo de lamparita no lo entiende pues fíjate simplemente componer aquí lamparita lamparita ¿he puesto lamparita bien? lamparí joder perdón lamparita simplemente componer eso en encender luz que estaría mal porque había que ponerle algo que indique enciende porque si no lamparita pero bueno voy a poner eso simplemente eso sí una vez que tenga datos hay que volver a entrenar el modelo ¿vale? nos venimos aquí y le digo enciende la lamparita lamparita ¿vale? y ya entiende lamparita de hecho ha mezclado lamparita con enciende que está muy mal el dato que he puesto ese dato no debe ser así debería haber sido enciende la lamparita dale a la lamparita algo no lamparita sin más ¿vale? ya lo ha recargado en el modelo en que le das a entrenar se recarga automáticamente ¿puede ser moverlo? no se asciende efectivamente por eso es un mal dato por eso por eso os digo al final ¿qué tenemos como conclusión de todo esto? que lo importante no a ver el algoritmo de aprendizaje es importante pero es que no puedo hacer nada si los datos son malos ¿vale? bueno esto mañana lo vais a trabajar vosotros mismos con esta herramienta o con la de Daylane que es muchísimo más potente porque esta herramienta implementa un un determinado algoritmo de Machine Learning de una manera muy naif o sea un algoritmo de Machine Learning sencillito y el de Daylane Machine Learning for Kids utiliza Watson que es uno de los servicios de Inteligencia Artificial y Machine Learning más potentes que hay ahora mismo en el mundo o sea que es de IBM entonces hay una pequeña diferencia pero realmente a la hora de mostrar lo que queremos mostrar no necesitamos grandes maquinones para clasificar 10 20 textos ¿vale? o sea datos que estén eso entre 20 30 textos por ahí y lo que nosotros queremos es que el estudiante salga con la idea ¿de qué va esto de la Inteligencia Artificial? ¿de qué va esto de Machine Learning? y aquí se se intuye ¿no? bien bueno llega a este punto que queda poco tiempo vamos a darle una vuelta de tuerca para que se haya quedado un poco así como diciendo si esto está muy bien pero tú lo has dado a entrenar y ya está y ahí ¿qué ha pasado ahí? ¿no? has metido los datos las vas a entrenar y ¡uh! maravilla de las maravillas tenemos un modelo y parece magia no es magia ¿eh? vamos a darle una vuelta de tuerca aquí es donde está realmente una serie de conceptos que son bastante complicados en principio pero vamos a intentar adquirir cierta intuición vamos a hacer un una o sea vamos a pensar vamos a hacer una serie de metáforas en la que el modelo lo que hemos estado llamando modelo va a ser una máquina una máquina que tiene una característica es que ya funciona pero tiene un montón de botones un montón muchísimos botones y dependiendo de cómo esos botones lo estemos ajustando a esos botones se llaman son los parámetros pues la máquina funciona de una forma u otra ¿vale? la máquina le metes una cosa saca otra cambia los botones le metes una cosa puede que saque otra distinta entonces el modelo ya lo tenemos es un modelo no entrenado y de ahí parten todos los algoritmos de Machine Learning de proponer un modelo no entrenado y a partir de unos datos que tenemos etiquetados ¿vale? un algoritmo de Machine Learning que nos lo vamos a imaginar como alguien omnisciente alguien que tiene acceso a los datos al modelo y demás pues un algoritmo que de Machine Learning va a proponer o sea para poder clasificar datos pues va a obtener a darnos el el modelo repasamos perdona que me lío un poco objetivo generar un modelo a partir de unos datos conocidos y etiquetados usando un algoritmo de aprendizaje automático ¿para qué? para poder clasificar datos que no conocemos datos que no se le han presentado en el entrenamiento bien ¿no? esas son todas las las partes del juego los datos de entrenamiento el algoritmo de Machine Learning las etiquetas que clasifican a nuestras cosas y el modelo que es lo que tenemos que tenemos que tener para meter en estos programas entonces cuando le hemos dado el botón de entrenar lo que ha pasado es lo siguiente esto ya lo teníamos ¿vale? bueno perdonad para que nos hagamos un poco la idea la programadora está ahí haciendo sus cositas de lo que hemos la programadora sería yo hace un momento y esto el ordenador que tengo aquí eso es lo que está pasando por dentro ¿no? bien primero lo que hace esto de este tipo de programas o este tipo de aplicaciones es una representación de los datos que a veces es el propio programa que lo hace y a veces somos nosotros los que tenemos que hacer la representación ¿vale? por ejemplo en el caso de imágenes una posible forma de representar es ver características atributos y esos atributos pues nos van a definir a cada uno de los ejemplos y cuando tenemos datos clasificados datos de entrenamiento sabemos a qué pertenecen a qué clase pertenecen entonces primera parte esto lo hace lo que yo he hecho ahora mismo aquí serían los textos lo que pasa que la propia aplicación hace la representación por dentro coge los textos y lo convierte en un vector no voy a entrar ahí ¿vale? simplemente esto por relacionarlo con el círculo que vimos al principio sobre una de las partes ¿no? importantes de las grandes ideas que era la representación de datos y aquí viene lo importante bien empieza le he dado el botón de entrenamiento ¿qué es lo que está ocurriendo en ese momento que ha salido Charlie Chaplin por muy poco tiempo que no lo habréis ni visto siquiera? ¿qué estaba ocurriendo por ahí? pues se le ha presentado un dato por ejemplo un pez y el modelo ya funciona mal pero funciona y dice que es una rana el algoritmo dice no no es una rana es un pez está etiquetado es un pez entonces el algoritmo dice esto hay que cambiarlo empieza a cambiar parámetros en base eso sí a una idea dependiendo del algoritmo esos parámetros se fijan con un criterio u otro ¿vale? ahí no voy a entrar entonces hay un nuevo valor para esos botoncitos y bueno ya tengo un modelo mejor ya por lo menos el pez lo clasifica como pez le mete el siguiente ejemplo una rana o sea el otro lo clasificaba bien pero la rana no la está clasificando bien de nuevo no otra vez a trabajar y otra vez se tiene que poner intentando no cargarse lo que ha hecho antes claro y esto lo hace una, dos, tres, cuatro, cinco, seis millones de veces muchísimas veces hasta que el error va bajando hasta que ya empieza a clasificar bien todos los datos que tenemos incluso unos cuantos de datos que estamos utilizando como test no voy a entrar ahora demasiado en eso la cuestión es que el modelo va mejorando y entonces una vez que el modelo mejora ¿vale? ya ven aquí ha mejorado bien pues ya tenemos nuestro algoritmo ya tenemos perdón nuestro modelo esta máquina que representa nuestro modelo ya está bien ajustada ya tiene todos los parámetros bien ajustados le presento un pez que no estaba en los datos originales que eran estos los datos que teníamos ese pez no estaba dentro ah si estaba perdonad pues no debería estar lo siento eso es un fallo a la hora de poner imaginaos que si no estaba este es un pez nuevo ¿vale? y ya lo clasifica bien pero lo mismo se equivoca a pesar de que ya esté entrenado y te le pones un avión y te lo interpretas como un pájaro o le metes una rana con alas que no existe pero se puede dibujar y y también te interpreta mal ¿vale? aquí tendríamos el genio ya no está ahí el modelo funciona solo ya el genio hizo los ajustes sacó el modelo y el modelo ya lo utilizamos nosotros como salió efectivamente pero el genio ya no está ahí efectivamente esta es ya la parte esta es la parte en la que hemos pasado el modelo a scratch ¿vale? ya aquí ya no hay algoritmo de machine learning ya se acabó el algoritmo de machine learning y y ya podemos hacer nuestra aplicación ¿que queremos obtener una máquina mejor? pues metemos más datos volvemos a entrenar el genio otra vez y al final pues tendremos un modelo mejorado y esa es la esencia de todo esto un ejemplo concreto da tiempo si vamos a hacerlo rapidito que con esto ya terminamos dentro de los algoritmos de machine learning hay una gran cantidad de algoritmos distintos uno de los que está teniendo más éxito probablemente seguro que lo habréis escuchado son las redes neuronales artificiales esas redes pues consisten en un montón de nodos que se comunican unos con otros y según los pesos se llaman pesos esto ¿alguien se le ocurre que serían estas cosas? ¿eh? sí, sí pero con respecto al dibujo este de aquí esos pesos es lo que el algoritmo de machine learning va a ajustar para que esto funcione esos pesos son los botoncitos ¿vale? que el algoritmo de machine learning está toqueteando para que funcione bien el modelo porque el modelo ya lo damos el modelo ya es esto ya funciona esto ya directamente lo pones a funcionar y funciona mal pero funciona y el algoritmo de machine learning lo que hace es ir cambiando estos modelos perdón estos pesos que son mogollón yo he puesto aquí 5 pero fíjense por cada interconexión que hay hay un peso entonces lo que hace es ir ajustando eso para que al final haga algo así te dé una salida que te diga el 85% de la probabilidad que sea un pez el 10% de la rana y el 5% de un pájaro y entonces yo digo ah, pues entonces un pez ¿vale? y eso vamos a ver hay una aplicación muy chula en la que se puede vislumbrar como los algoritmos estos van funcionando ¿no? la aplicación es esta de aquí y bueno esto representa una red neuronal ¿vale? vamos a suponer estos son estas son las entradas es decir aquí pondríamos pues un perro por ejemplo y un pez o sea perros perdón y peces que están caracterizados por dos atributos únicamente esto no es así en la realidad necesitaríamos mucho más atributos pero esto lo bueno que tiene es que como tienen dos atributos nos permite utilizar un plano para hacer la representación entonces cada dato de entrenamiento tendría dos atributos lo pasamos por una sola neurona para ver cómo funciona este neurona es lo que se llama un perceptron y cada una de estas se llama perceptron por cuestiones históricas y cada una de estas conexiones tienen asignada un peso que la podemos ver aquí peso por aquí peso por acá peso por allá y el algoritmo ahora mismo está funcionando mal ¿vale? porque está a ver vamos a ponerlo esto no me gusta así vale bueno está metiendo a los azules que podemos pensar que son los perros como si fuesen los naranjas que podemos pensar que son los peces y a los peces los está metiendo los azules o sea que no está funcionando bien pero funciona tú le metes aquí tus datos y está funcionando está clasificando de esta manera y ahora con datos conocidos empezaría el programa el algoritmo de machine learning el genio empezaría a funcionar ¿vale? y rápidamente funciona funciona muy rápidamente además porque son fácilmente clasificables una recta lo clasifica en el plano y eso es lo que hace un perceptron es capaz de separar a dos partes entre sí no es capaz de mucho más por ejemplo si en lugar de perros y peces tuviésemos cosas más parecidas como por ejemplo perros y gatos pues podemos hacernos la idea de que estos son perros y estos son gatos y ya es más difícil de separar vamos a ver si es capaz eso de separarlo pues veis que por más que tengamos el algoritmo funcionando hay muchos que están mal clasificados estos están mal clasificados estos están mal clasificados y no se van a poder clasificar bien el perceptron una neurona sola no tiene ese modelo no tiene suficiente potencia expresiva para hacer esa separación esa clasificación pero lo interesante de esto es que si metemos más neuronas y metemos más capas ya como que ¡pam! ya es capaz de hacer cosas más complejas incluso si metemos ruido en los datos porque por ejemplo haya lo que se llaman outliers lo que se llaman datos mal pillados datos extraños mal outliers no se la traducción bien bueno datos que habría que quitarlos de nuestro dataset pero se meten por lo que sea incluso así el algoritmo sigue funcionando son un algoritmo robusto en ese sentido claro son muy robustos te dan una solución lo que pasa es que no te garantizan ahí está llegó esto es una demostración para que intuyamos lo que antes hemos visto con el genio el modelo sobre un tipo de algoritmo de machine learning en particular que es la red artificial neuronal hay muchos más hay algoritmos que se llaman los vecinos más cercanos los árboles de decisión ahora mismo no me acuerdo de más pero hay muchos más ¿vale? entonces bueno una cosa que para terminar me gustaría mostrar es un caso real de red neuronal no sé si conocéis alfago es una inteligencia artificial desarrollada por una empresa que se llama deep learning creo que se llama y ha ganado al campeón de go que esto es un juego que por lo visto tiene más combinaciones que el ajedrez y ha ganado además aprendiendo de partidas uno de los uno de los sistemas de machine learning que quiere decir esto que el algoritmo no consiste en una red neuronal hay una red neuronal que se dedica a una determinada historia que ni siquiera se ha caído a los libros ya se ha olvidado es que tiene como 4 o 5 subsistemas más bueno pues uno de esos tiene una red consiste en una red neuronal con 12 capas la primera tiene 25.300 neuronas con 634.800 pesos las siguientes tienen todas estas neuronas 200 y pico mil con todos estos pesos que haciendo el total y si no me equivoco con la calculadora son 2 millones 258.000 neuronas y 2 millones casi 3 millones de pesos y eso para hacerlo no vale el navegador web aquí es donde entra la potencia de máquinas que son muy potentes muy caras y esta es la clave realmente del éxito de la inteligencia artificial que más que eso deberíamos llamarle yo creo que a machine learning que tienen unas máquinas bestiales que tienen una cantidad de datos bestiales y que consiguen crear modelos pues que son muy impresionantes pero que no hacen más que estadísticas sobre los datos que tenemos y eso bueno pues una a mí me parece ya menos impresionante después de esto que mola un montón que se pueden hacer muchas cosas pero no es una inteligencia realmente y bueno con esto pues termino muchas gracias y a ver si mañana pues ya trabajamos esto de una manera más práctica si tenéis alguna pregunta muchas gracias gracias